En la presente semana arribó a nuestra ciudad el técnico del Ayuntamiento de Leganés España en el marco del hermanamiento con el Gobierno Municipal de Macará, Raúl Moreno, quien nos explica sobre el alcance de este tercer campo de acción, ya que el arribo de 20 españoles y españolas profesionales en diferentes materias se desarrollará por el lapso de aproximadamente 30 días en Macará por tercer año consecutivo. Se lo explicamos. Yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo, no lo hemos modificado, lo que pasa es que, como estábamos comentando anteriormente, es un objetivo que poco a poco va creciendo. Cada vez somos más exigentes y yo creo que de esa exigencia también se deriva el que ya incluso sea como modelo, el modelo de hermanamiento, un referente. Ya lo era en España lo que estábamos haciendo con Macará y ahora ya en Macará está siendo un modelo de referente para el Ecuador, con el premio que acaban de dar a este hermanamiento entre Leganés y Macará. Esto hace que cada vez sea más la gente que se interesa por este tipo de proyectos. Solo un dato, más de 150 profesionales licenciados en diferentes áreas, en documentación, psicología, ingenieros, etcétera, se han interesado por participar y hemos tenido que hacer una selección con entrevista para seleccionar los equipos que más se adecúan a las áreas que estamos trabajando. Las áreas seguimos empeñados en áreas que no se están trabajando, o muy poco, en el resto del Ecuador. En eso sí que seguimos siendo pioneros, no solamente en el hermanamiento, sino en las políticas sociales que se están empezando a desarrollar en este municipio. Todo lo relativo a juventud, a género, a discapacidad, a drogas, van a tener equipos con profesionales que están trabajando en España desde hace años, que tienen sus licenciaturas, sus másteres, tienen sus años de experiencia profesional y que van a venir aquí a compartir con los profesionales vuestros de Macará. Traemos también una ingeniera que trabaja en Suecia, pero es española, y que va a trabajar en temas relacionados con residuos sólidos y agua. También una propuesta que nos hicieron es la puesta en marcha del servicio de documentación, que es por ley, está obligado el ayuntamiento a tenerlo y que ahora mismo no lo tiene desarrollado. Vienen dos documentalistas, uno viene del Colegio Profesional de Documentalistas de Valencia, seleccionado por ese colegio profesional que además corre a cargo con los gastos, y de viaje y demás, y otro que viene de Córdoba. Tenemos gente de informática que viene de Bilbao. En total tenemos gente de Segovia, Valladolid, Bilbao, Suecia, Córdoba, Valencia, Madrid. Esto trasciende a Leganés. Nosotros, los destinatarios, no son jóvenes o personas de Leganés que quieran venir a trabajar. Leganés, como embajador del municipio de Macará en España y en Europa, lo que estamos haciendo es mediar para que los mejores profesionales puedan venir aquí a desarrollar un mes su trabajo de forma solidaria. Bueno, realmente nos sentimos una vez más congratulados por la presencia de nuestro embajador. Así lo hemos denominado a Raúl Moreno, embajador de España para con nuestra ciudad de Macará, nuestro cantón, quien es un hombre preocupado por lograr que este hermanamiento continúe. Yo recuerdo que cuando tuve la segunda vez la suerte de viajar a España, mi afán era conversar con el alcalde y decirle que queremos que continúe el hermanamiento, que no se quede paralizado. No con el ánimo de venir acá y decirle que queremos financiamiento, queremos dinero, queremos que nos den para X proyecto, sino más bien que el hermanamiento no solamente hay que mirarlo con el don dinero, sino también hay que mirarlo cómo poder lograr en otros campos, como en este sentido lo que es el fortalecimiento. Y que hoy un nuevo campo de acción, que vienen nuevos profesionales, nuevos técnicos, y como lo ha dicho ya Raúl, no solamente estamos hablando de Leganés, de Madrid, sino también de otras ciudades de España, incluso fuera de España, o sea, ya vienen de Suecia, que realmente está saliendo de las esferas limítrofes de su país. Entonces, esto garantiza que realmente vaya cada vez, como se dice en el largo popular, vaya como viento en popa. Es cumpliendo y de esta manera pues seguir nosotros teniendo esta suerte de que nos sigan visitando y Macaray siga creciendo con esos cruzamientos de ideas de un verdadero profesionalismo y que permitirá que nuestros profesionales, que la gente macareña realmente vaya conociendo más y vayamos conociéndonos más de lo que es nuestros hermanos de España con nosotros, lo que es Macaray y el Ecuador en sí. Sí, realmente esto permite realmente esos lazos de amistad cada día que se profundizan más y yo debo agradecer sobremanera la ayuda inmejorable por parte del alcalde, por parte de los señores concejales del Ayuntamiento de Leganés y que la suerte nos acompaña y que nuevamente lo tengamos aquí a Raúl y lógicamente decirle a Raúl, pues una vez más, Macaray te abraza, te quiere, te considera con todo el cariño y el respeto que te mereces, una vez más darle la mejor de las bienvenidas en nombre del gobierno municipal de nuestro cantón.